Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar en este programa que tenemos muchísimas cosas que contar y antes de seguir vamos a conectar con nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No te había visto yo nunca con gafas. Espera, me las vuelvo a poner, mira. Bueno, esta es una exclusiva en televisión, Carlos Cuesta, con gafas. Carlos, te voy a poner un vídeo, sobre todo de Irene Montero, hablándonos de estos presupuestos, de unos presupuestos donde nos hablan que van a hacer un escudo social buenísimo, pero claro, lo primero que hacen es subirse los sueldos, donde aumentan el gasto de forma considerable, sobre todo para llenar y cebar a sus chiringuitos. Y además luego, por ejemplo, hay periódicos como El País que dice que, claro, ante la recesión que viene se prepara, se va a recaudar, se van a poner más impuestos para hacer una gran defensa de lo social. Pero quiero que escuches a Irene Montero porque es que no tiene nada que desperdiciar. Escúchala. Proteger a las familias de nuestro país. Por fin, estas cuentas públicas sientan los pilares de los cuidados, de la conciliación, para proteger a las de abajo. Estas cuentas hubiesen sido imposibles sin Podemos. Una vez más, hemos sido la condición de posibilidad de que estos presupuestos sean para vosotros y para vosotras, para la gente, para redistribuir la riqueza entre quien menos tiene, especialmente en un momento tan difícil como el que nuestro país está atravesando. Y lo vamos a hacer a través de una reforma fiscal ambiciosa y feminista, que va a hacer algo que siempre nos dijeron que era imposible, que quien más tiene, más pague. Algo que también nos va a permitir recaudar más y mejor para así poder proteger lo público, lo común, lo que es de todas y de todos. Con estas cuentas públicas feministas, en nuestro país el Estado se hace corresponsable de los cuidados cada vez en mayor medida. Carlos, bueno, yo no sé, pero desde hace ya muchísimos años aquí paga más el que más tiene. Pero después de escuchar a esta señora, mirad, si no te voy a leer una noticia, que dice lo siguiente, Montero se gasta 18.000 euros en saber si las mujeres tienen más orgasmos con su pareja o al masturbarse. ¿Tú te crees que esto es normal después del saqueo fiscal que nos hacen, que salga esta señora que diga que son los presupuestos que vayan a ayudar a todos cuando está tirando el dinero en estas cosas? 18.000 euros en coste real viene a ser más o menos una nómina. Con lo cual, pues nada, el maravilloso estudio se ha llevado por delante el presupuesto que hubiese servido para crear un puesto de trabajo. Es la forma de entender la política que tiene esta gente. También es verdad que si hubiesen decidido crear un puesto de trabajo, ya te digo yo, que hubiese sido primo, suegro, cuñado, amigo, contratista o demás. Pero bueno, es lo que hay en el discurso de Irene Montero, solamente he echado de menos la palabra ecológico, la palabra sostenible y resiliente. Y ya cerramos el tope de los topicazos, que es una cosa... O sea, no les he escuchado una cifra en la santa vida. Mira, vamos a hablar de cifras. Hay ya un estudio que habla de cuál es el impacto de esa cosa maravillosa que a ellos les ha ocurrido, que es espantar a tortazos a los que ellos llaman los ricos. Vamos a ver, en un Estado de Derecho, si una persona llega rico, llega porque ha podido llegar dentro de la ley. Y si no, lo que habría que hacer es revisar el sistema judicial, habría que revisar qué es lo que ocurre con los sistemas de control de competencia, etc. Por lo tanto, si ha llegado a rico es porque se ha esforzado, porque ha sido más listo, porque ha tenido más suerte, porque ha trabajado más. Me da lo mismo. Cualquiera de esas razones son absolutamente lícitas. Y lo que deberíamos hacer todos es incentivar que mucha más gente llegase a eso. El problema no es que haya ricos, el problema es que hay pobres. O sea, lo que tenemos que conseguir todos es que los pobres se conviertan en ricos. Bueno, pues esta gente no consigue que ningún pobre se convierta en rico. No, expulsan los ricos. Y resulta que esos ricos, en casualidad, cuando se marchan, y voy al estudio del que te estaba hablando, si se implanta, que todavía tenemos que saber con qué tipo, dependiendo del tipo que se aplique a ese impuesto espantarricos, como lo llaman ellos, se va a conseguir expulsar de España entre 6.000 millones y 30.000 millones de euros. Porque muchas de esas personas a las cuales van ellos a combatir, resulta que tienen empresas en España, y tienen patrimonios en España, y consumen en España, y compran casas en España. Y que yo sepa, Irene Montero posiblemente no lo sabe, las casas van y resulta que se construyen. Y eso implica que generas puestos de trabajo. Y cuando una persona de estas que consume más que el resto, consume y consume una determinada calidad de filetes, y consumen un determinado tipo de restaurantes, va a resultar que esos restaurantes tienen más camareros. ¿Por qué tienen más camareros? Porque cobran más. Y eso significa que generan más puestos de trabajo. Esto yo me imagino que Irene Montero no lo habrá experimentado en su vida porque no ha trabajado en su vida. Con lo cual es complicado que se dé cuenta de cómo funciona la economía. Y así podríamos seguir. Y como llenan más veces el depósito de gasolina, porque se mueven más, generan más puestos de trabajo en las gasolineras, y más puestos de trabajo en el sector refino. Y además, oh qué casualidad, cada vez que hacen todo esto que yo he citado, compran una vivienda, IVA. Si es de segunda mano la vivienda, pagan impuestos de transmisiones patrimoniales. Cada vez que compran un filete de esos, pagan más IVA, porque el IVA es proporcional, y se acaba recaudando mucho más de ellos. Cada vez que van a un restaurante, IVA mucho más que los demás, generan más puestos de trabajo para camareros, y esos camareros son IRPF y son cotizaciones sociales. Todo eso lo vamos a expulsar. Porque hay una persona que como envidia, envidia a los ricos, porque ella nunca jamás, ni con su formación, ni con su nulo esfuerzo, llegaría rica. De hecho, para llegar a ministra, ha tenido que llegar por ser pareja de. Ella odia a toda persona que con su esfuerzo, con su trabajo, se ha labrado un futuro. Lo odia, porque le tiene una envidia sideral, y porque son odiadores profesionales. Yo no odio a nadie. Mis abuelos, los de las dos ramas, eran más pobres que cualquier ejemplo que os podáis imaginar. Y somos el ejemplo, como tantísimas otras familias, de que trabajando, y echándole narices a la cosa, sales a flote, y te granjeas, no solamente un futuro, sino un presente. Y se lo das a tus hijos. Pero para eso, tienes que tener las narices de trabajar. Esta gente ni sabe lo que es trabajar, ni sabe lo que es formarse, ni sabe lo que es construir. Son odiadores y son destructores. Y así nos va. Dice ella, dice, solamente con Podemos podríamos haber tenido un presupuesto así. Mira, por una vez ha dicho una verdad. Solamente con Podemos, solamente con comunistas, con proletarras, con separatistas, con golpistas, y con socialistas, podríamos tener un desastre de presupuesto como este, que es una auténtica sangría. ¿Sabéis cuál es el cómputo total de impuestos más cotizaciones sociales adicionales que nos van a cobrar en el próximo año? Prácticamente 40.000 millones de euros en robo fiscal adicional. Efectivamente, solo con Podemos, solo con el PSOE, solo con golpistas, con separatistas, con proletarras, con comunistas, solo con todos ellos podríamos tener una barbaridad como la que estamos presenciando. Es cierto. Carlos, además una barbaridad que hay que sumarle a la ley que ayer, día 7, viernes, se ha hecho efectiva. Concretamente, dice la siguiente noticia, todo acto sexual sin consentimiento expreso se considerará una violación a partir del viernes. Todo acto sexual sin conocimiento expreso, como hemos dicho, será considerado una violación. Amigos, atención, que esta ley ha empezado a entrar el 7 de octubre con la entrada de vigor de la ley de la garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del solo sí es sí, que elimina la distinción entre agresión sexual y abuso y sitúa el consentimiento en el centro. Carlos, esta es otra más de este engendro político, esto que tiene que ver un consentimiento explícito a la hora de tener una relación sexual, yo no sé, o sea, esto puede ser una catarata de falsas denuncias de violación que no beneficia para nada a las mujeres, sino además ataca directamente al hombre, ataca directamente a la mujer y beneficia a esas personas que siempre utilizan la ley para perjudicar a otros de forma torticera. Mira, para llevar esto a la eficacia jurídica tendría que tener una constatación en algún sistema que permitiera la prueba, ¿vale? La única prueba que se me pasa por la cabeza es o un testimonio grabado o un testimonio escrito, es decir, habría que firmar un contrato, es decir, cada vez que se van a tener relaciones sexuales habría que firmar un contrato, pero habría que firmar un contrato, ¿de qué tipo de relación sexual? Literalmente, ¿de cuántas veces se iba a desarrollar ese tipo de práctica sexual? ¿Y la duración? La duración, efectivamente, porque a lo mejor dices, no, no, es que yo di consentimiento para 30 segundos, porque somos rapidísimos. Ah, bueno, pues vale, es que a partir del segundo 31 yo ya lo considero abuso o agresión sexual. Ah, pues vale, pues entonces tendrías que dejarlo por constancia. Si no hay prueba, a partir de ese momento lo que estás lanzándole es al juez a un entorno de duda absoluta. ¿Por qué lanzan ellos permanentemente este tipo de situaciones a un entorno de duda? Porque cuentan con presionar a los jueces, porque cuentan con utilizar efectivamente las denuncias falsas como una herramienta jurídica. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la famosa historia de la ley de violencia de género? Lo que está ocurriendo es que determinados despachos de determinadas personas, de abogados, de juristas sin ningún escrúpulo, han visto la puerta fácil. Es decir, si el Consejo General por Judicial que lo está haciendo, está pidiendo a los jueces que tienen que valorar positivamente, que tienen que aceptar como creíbles cualquier denuncia, yo he visto esa comunicación, cualquier denuncia que se realice contra el hombre, a partir de ese momento ¿tú qué haces? Tú generas esta sombra porque esa sombra te favorece. Es decir, están utilizando la inseguridad jurídica, la voladura del Estado de Derecho, la involución de todo el sistema de prueba, la inversión del sistema de la presunción de inocencia, convirtiéndolo en una presunción de culpabilidad para los hombres y lo mismo que hicieron con la ley de violencia de género en materia de familia, ahora lo hacen en materia de relaciones sexuales. Es lo que están haciendo, pero es que lo están haciendo ellos tienen un sistema que es la voladura de la validez de las leyes. Bueno, pues lo están haciendo también en esto. Ellos no quieren las instituciones, ellos no quieren el Estado de Derecho, pero si lo han dicho 500 veces, el que se sorprenda con esto, ellos han dicho que respetarán las leyes que les parezcan justas. A ellos, a ellos, a ellos. Oye, a Hitler le parecía muy justo perseguir homosexuales, judíos, gitanos, porque era un animal, un asesino. Bueno, pues estos señores deciden que para ellos será o deberá cumplirse la norma que a ellos les parezca justa. O sea, muy lejos, no están muy lejos, por algo son estalinistas. Carlos, ya para terminar, me gustaría que me dieras tu opinión sobre esta noticia. Dice, alerta máxima en el Consejo General del Poder Judicial. Los vocales progresistas y lesmes buscan un conservador trásfuga para renovar el Tribunal Constitucional. Se está poniendo, lógicamente, en peligro la democracia, es un asalto a la democracia directamente, un asalto al Poder Judicial. Y lesmes, lesmes tendrá que pagar esta traición ante la historia y ante los españoles. Es muy grave lo que está ocurriendo porque, como yo siempre he defendido que el Tribunal Constitucional no debería existir, por lo menos en la forma en la que lo tenemos definido nosotros, el Tribunal Supremo se basta y se sobra para juzgar derechos fundamentales, desde cuando un Tribunal Supremo, un alto Tribunal con más independencia, no tiene capacidad para evaluar si se ha vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a la libre asociación, el derecho al sufragio, como que no tiene capacidad. Lo hace todos los días, por tanto, tiene capacidad. ¿Por qué se instaura un Tribunal Constitucional? Bueno, pues cuando vemos la composición la respuesta viene inmediatamente. 12 personas, 12 magistrados, que los 12 son elegidos, salvo dos, 10 son elegidos políticamente. Es decir, cuatro los elige el Congreso, cuatro los elige el Senado y del otro tercio, dos corresponden al Poder Judicial y dos corresponden al Gobierno. Es decir, de forma absolutamente indudable, 10 de 12 tienen un contenido político. ¿Por qué se puso esa boina por encima del Tribunal Supremo? Para poder echar el freno de mano en caso de que fuera necesario en determinadas cuestiones. Vale, ¿cuál es la cuestión que está ahora dirimiéndose? El poder vulnerar lo que dice la Constitución con respecto a los referéndum ilegales que están absolutísimamente prohibidos, referéndum separatistas y convertirlo en una fórmula que están barajando que es una consulta no vinculante. ¿Quién va a tener que decidir si eso es aceptable, si es admisible o no? El Tribunal Constitucional. Por eso están en este asalto. ¿Cuál es el problema? Que están buscando un transfuga entre un grupo de gente que fue elegida por estar cerca del poder político. Entonces, el problema es que no creo yo que vaya a ser tan difícil que encuentren ese transfuga. Carlos, muchísimas gracias por haber estado hoy en El Mundo al Rojo. Mañana te vemos a las 22 horas en tu programa Con España a cuestas y con nuevas novedades. Adelántanos algo. Bueno, pues explicaremos todo lo que está ocurriendo con los presupuestos, todos los focos de saqueo adicionales que son una barbaridad y también contaremos alguna, no sé cómo llamarlo, hucha que se ha reservado nuestro querido señor presidente del gobierno para brillar en los medios de comunicación en la fase final y en el sprint final justo antes de las elecciones. Eso sí, esa hucha la pagamos todos. Qué raro, ¿verdad? No, no, claro. Es que este no se pierde una. Muchísimas gracias, Carlos. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.